Quedan 11 días para el comienzo del curso en los colegios y la OCU acaba de calcular que los españoles pagamos más de 2.500 euros al año por hijo en gasto escolar. Una cifra que puede dispararse dependiendo del centro al que llevemos a los niños, Marisol. Cifra, buenas tardes, que supone un 13% más que el pasado curso. El gasto medio anual escolar por alumno es de 2.588 euros, como decís, pero difiere mucho si el niño estudia en un centro público o en uno privado. Si lo hace en uno público, ese gasto medio anual es de 1.200 euros. De casi 3.400 si lo hace en uno concertado y se acerca a los 8.000 si está matriculado en un centro privado. Un incremento que nos cuentan las familias tiene mucho que ver con el aumento generalizado de los precios, pero también con la mayor participación de los hijos en horas extraescolares, en viajes o en actividades que organizan los colegios por las tardes. Con el regreso a clase a la vuelta de la esquina, las familias se preguntan cuánto les va a costar el curso. La OCU ha echado cuentas. El gasto escolar medio por hijo será de 2.588 euros. Lo tengo ya hasta pagado, o sea que sé perfectamente lo que es. Un disparate. Crece ese coste con respecto al año pasado un 13%. Eso es normal, se incrementa todo, porque se incrementa el gasto medio por alumno es lo normal. Nos cuesta más el pan, nos cuesta más todo, pues el incremento del gasto por los alumnos es una inversión muy bien hecha. Las familias afrontan esa inversión como pueden. Privándote de unas cosas y nada, así. Y paga y paga y paga y no se puede. Y eso también depende mucho de si el pequeño estudia en un centro público donde el gasto anual es de 1.200 euros o en uno privado donde se acerca a los 8.000. La realidad es que no hemos sumado y menos con esa exactitud, pero yo creo que es bastante más. ¿Y qué es lo que más pesa en la factura escolar? Pues las matrículas, que aunque en centros públicos no existen, en privados y concertados pueden superar los 5.600 euros. A esto se suma comedor y los libros de texto. Comprarle los libros y todo nos ha consumido bastante parte de la paga de mitad de año. Los uniformes, el material escolar y las actividades extraescolares también suponen un desembolso considerable. Solamente dos pantalones y dos camisetas ya le cuesta ciento y pico de euros. Las extraescolares, como no, ¿verdad? Que vamos a hacer baile, inglés, logopeda. Este gasto es un desafío para muchas familias que afrontarán en unos días el inicio de un nuevo curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!